Buenos días. Vamos a iniciar la sesión extraordinaria. Hoy es 7 de agosto, en primera convocatoria. El orden del día es el siguiente. Disculpa, ¿hoy es 5 de agosto? Uy, que tengo la otra convocatoria. Sorry, sorry, sorry. Tengo la del viernes. Sí, sí, sí. Iniciamos sesión extraordinaria en el ayuntamiento. Hoy es 5 de agosto del 2015. El orden del día de la sesión es el que tienen todos los miembros de la corporación. Solo hay parte resolutiva. Son dos puntos de Hacienda que se dictaminaron en la comisión de la pasada semana. El punto número uno es la propuesta de aprobación y reconocimiento extrajudicial el 1-2015. Inicia el turno de intervención del Grupo Municipal de Ciudadanos. Sí, gracias, señor alcalde. Nosotros, además de res, volríamos agradecer al Departamento de Hacienda, intervención, la seua claridad, no solo en el informe que nos han facilitado, sino también las facilidades que nos han dado para acceder al costo de este expediente. Las facturas que han volgut tener acceso y las comprobaciones y la información que, como alegros en la materia, han tenido que recorrer y desde así volíamos agradecerle. Hoy, el punto que ve al Pleno, las dos propuestas que venen, es tratan de un expediente de reconocimiento extrajudicial que extendirse al que abans era casi un centenar de milions, 100 milions de centígues pesetes. Es una quantitat important. Una quantitat important. Y en el informe que nos facilita la intervención, nos dice que es consideren nulos de pleno derecho. Estos actos administrativos que no están avalados por los informes, por las retenciones de crédito, por las órdenes de pagamiento. Y, efectivamente, toda la disciplina del Tribunal Supremo lo dispone así. Dispone que todas aquellas obligaciones vencidas, líquidas y exigibles, sin imputación presupuestaria, suponen el incumplimiento del artículo 173 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que esta vez hable que estas obligaciones de pago solo serán exigibles cuando resulten de la ejecución de sus respectivos presupuestos o de sentencia judicial firme. ¿Qué vamos a decirles que no sepan ustedes o que no sepan los técnicos del Ayuntamiento? Efectivamente, entendemos que este expediente extrajudicial, en principio, muchas de estas facturas sí han llegado en fecha en la que se han podido incluir en el reconocimiento contable, pero no han podido ser abonadas en el ejercicio, puesto que han llegado quizá muy tarde al expediente, cuando el ejercicio estaba cerrado. Pero también hemos observado que hay muchas facturas que son del inicio del ejercicio económico, con lo cual lo único que nos queda por entender aquí es que son facturas que proceden de servicios prestados sin el correspondiente amparo documental de retenciones y de órdenes o de crédito, en este caso. Pero también el mismo Tribunal Supremo y la misma legislación nos indica que correríamos el riesgo, en caso de no incluirlas o de no abonar o de no hacer este expediente extrajudicial, de incurrir en lo que denominan enriquecimiento injusto o ilícito de la Administración, ya que hay un servicio prestado y que, si no lo hemos hecho bien, hemos sido nosotros, en este caso la Administración, y que, indudablemente, el proveedor, el prestador del servicio, no es responsable de esto. Vista toda la documentación, toda la exposición normativa que se nos facilita, pues, aparte de lo que ya comentamos en la Comisión Informativa del 31 de julio, de saber si estas facturas que hoy se presentaban, si en los correspondientes periodos económicos, en este caso el 2014 y en este semestre del 2015, se habían presentado expedientes de extrajudicial correspondientes a estos ejercicios y se habían aprobado por no entender que, por ejemplo, quedaran facturas tan líneas como 6 euros de una reparación o pequeños gastos que habían quedado, como se dice ahora, para pago en diferido a lo largo de otros ejercicios que no nos parece correcto. Bueno, hemos visto facturas en partidas de publicidad, festival de cine, servicios técnicos. Realmente, a veces, el plantear al cierre o a la presentación de unos presupuestos que, bueno, que estamos conteniendo el gasto, que estamos actuando correctamente en la gestión del presupuesto, cuando al tiempo observamos estas facturas, es decir, que no se han corregido aquellos problemas que han podido ocurrir, no solamente en tiempo pasado, porque creo que en el 2012 se pusieron al día ejercicios anteriores a través del precepto y la norma legal, pensamos que se sigue actuando de esta manera. Nosotros, en Ciudadanos, hemos sopesado, por un lado, la necesidad y el derecho de cobrar las facturas pendientes de los proveedores, que les asiste, y que ellos realmente no son responsables de lo ocurrido. Y para nosotros, esta no es una manera aceptable de trabajar, y mucho menos como una práctica habitual. Entendemos que no hemos estado, desde luego, en estos ejercicios a los que hace referencia este expediente, con lo cual, pues tampoco sabemos cómo ha podido llegar a esta situación. Y también sabemos, somos conscientes de que el voto de cualquiera de los grupos de la oposición, pues no tiene un significado para la aprobación o no de este expediente. Pero, indudablemente, somos también conscientes de que el 49,5% de los votantes de este municipio eligieron otras opciones políticas, y por la responsabilidad de la parte alícuota que nos corresponde, pues entendemos que también tenemos que manifestar nuestro voto. Nosotros vamos a abstenernos. No somos capaces, desde luego, de echar para atrás, aunque pudiéramos, por los votos, este expediente, precisamente porque nos merecen un enorme respeto las empresas y comercios que son proveedores de este y de cualquier otra administración o empresa, y entendemos que tienen el derecho a cobrar. Pero, desde luego, tampoco podemos decir que sí a algo que no nos parece correcto. Vamos a abstenernos, como he dicho, en estos dos puntos que pasaron hoy a pleno. Y a partir de ahora, pues sí que tendremos una actitud vigilante al respecto, porque entendemos que esta práctica, que yo no quiero considerar habitual, y espero que no lo sea, desde luego es irreconciliable con la transparencia y el buen hacer en la gestión económica municipal. Por lo tanto, ese será el sentido de nuestro voto. Muchas gracias. Bien, el Grupo Municipal Cambian. Hola, buenos días. Bueno, también suscribimos desde nuestro grupo también el agradecimiento al departamento. Y, bueno, también coincidimos en los argumentos que ha expuesto el Grupo Ciudadanos. Y, bueno, no me gustaría repetirme. En la comisión, el secretario, el señor Nazario, nos explicó que, bueno, que la aprobación de la modificación de este presupuesto no afecta, cumple el objetivo de estabilidad y no afecta al endeudamiento. Con lo cual, dentro de todo lo que ha explicado nuestra compañera Maribel, bueno, lo principal es que los proveedores cobren, estamos de acuerdo y el informe del técnico es favorable, con lo cual nosotros también redundo en decir que no estábamos ahí, con lo cual el proceso no lo hemos vivido. Estaremos vigilantes, como también ha dicho la compañera. Y, bueno, a lo mejor este no es el momento de valorar los gastos, pero a saber la justificación, ¿no?, la justificación que tendrían esos gastos. Sí que es curioso una factura, ¿no?, que revisando me ha llamado la atención como es la de… la tengo por aquí, ¿no?, la reparación de una bicicleta eléctrica por 131 euros. Bueno, no hemos estado ahí. Nosotros también, nuestro voto va a ser la abstención por todos los motivos que ya he expresado y que no quiero repetir. Y, bueno, nada más que decir al respecto, que los proveedores tienen que cobrar. ¿Algún miembro no ha escrito? ¿Quiere intervenir? Ah, vale. Gracias. ¿Se oye? Bueno, pues en primer lugar, efectivamente, aseverar todo lo que han dicho mis compañeros de la oposición. Yo, nosotros, sin nuestro equipo, sí que ha tenido un pequeño problema para acceder a facturas, pero evidentemente no ha sido culpa de esta corporación, es un poco la cierta pequeña incompetencia que todavía tenemos. Bueno, pues en primer lugar, permítame confiarle en nuestro malestar, evidentemente, al apreciar el alarmante desajuste en las partidas o aplicaciones. La premura con la que se nos presenta la propuesta y las dificultades para acceder al registro para nosotros que lo justificaban no nos deja de otro remedio que confiar en que estas actuaciones irregulares, tal y como nos lo presenta en la memoria aquí el gestor, serán una excepción. Deseamos creer que se ajustarán a la necesidad para el normal desenvolvimiento de los servicios y prestaciones gestionadas por este ayuntamiento. En ningún caso, desde luego, nos gustaría descubrir que se ha utilizado como medio ilusivo para el incumplimiento de la normativa de contratación. También entendemos que para evitar el perjuicio de terceros, evidentemente, se deberá pagar a los contratantes con esta Administración. Para terminar, solicitarle que lo sucesivo y a ser posible se ajuste más al presupuesto y que la figura de reconocimiento extrajudicial se utilice ni más ni menos que para lo que fue prevista, para solucionar aspectos puntuales y en casos muy concretos. No voy a extenderme más, evidentemente, y por todo lo anteriormente expuesto, el grupo al que represento va a votar en las dos ocasiones también en los dos puntos en la extensión. Muchas gracias. Vamos a proceder a la votación de punto número uno y número dos, porque tienen correspondencia. El punto número uno, a propuesta de aprobación y reconocimiento extrajudicial 1-2015. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y el punto número dos, enlazado con el primero, aprobación y modificación por supuesto 2015 en la modalidad de suplemento de créditos con motivo del expediente de reconocimiento extrajudicial 1-2015. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Siete abstenciones? No habiendo más puntos en la orden del día, se levanta la sesión.